¡Woo! ¡Ándele! Ya estamos girando con las estrellas y pues nos tardamos tantito porque nuestra intención es marcar al hospital donde se encuentra Don Chente Fernández, pero lo hemos intentado mucho y no nos contesta. ¿Qué pasará? Queremos enterarnos de la salud de Don Chente. Y es que esto es porque están saturadas las líneas telefónicas y bueno, por supuesto, uno de los especialistas de este centro salió a pedir, por favor, que ya paren las llamadas. Vamos a ver. Nuestro conmutador se congestionó de tantas llamadas. Nosotros tenemos una política y la respetamos. No damos informes de ningún paciente por vía telefónica. No, no me responden. ¿Siguen sin contestar? Pues claro, es ética también, ¿no? Laboral. Imagino que muchos tienen esa preocupación de saber cómo está, pero pues también hay que tener sus reservas, ¿no? Claro, y es que ya hace poco más de diez días que sabemos que Don Vicente Fernández, bueno, pues fue ingresado al hospital y que se encontraba delicado, pero estable, o sea, sí estaba de gravedad, pero también lo tenían los médicos todo controlado, todo bajo control y ahora, bueno, no solamente fue, sino también fue su nieto quien salió a dar declaraciones de que realmente sí se encuentra estable, ya no se encuentra intubado. Lamentablemente se le tuvo que hacer una tracheotomía para poder facilitarle el respirar y poder apoyarlo para que pueda salir más rápido de esta situación, pero también nos reveló que posiblemente pueda durar más de tres meses en este nosocomio, bueno, pues mejorando. ¿Cómo lo ven? Oh, no, pues sí es preocupante, digo, por un lado es despreocupante que ya se encuentre mejor Don Chente, ¿no? Que ya se sienta con un poquito de más fuerzas, que ya incluso lo hayan, le hayan quitado la intubación, eso está muy bien, habla de que está evolucionando favorablemente, sin embargo, pues sí, lamentamos que haya tenido que sufrir esta tracheotomía y digo sufrir, porque pues es cantante, ¿no? Sí, claro. Que entendemos que es por su bien, entendemos que es para salvarle la vida, sin embargo, bueno, pues ahora supongo que después de que salga del hospital le va a costar un poquito más de trabajo, recuperar su estilo de vida. Sí, porque, bueno, se dice que obviamente debido a esta tracheotomía él todavía no puede ni siquiera hablar, ¿no? Con sus familiares, tiene por ahí un método de comunicación con la familia que está con él, entonces sí va a ser también un proceso largo de recuperación, pero bueno, afortunadamente se encuentra de mejor salud y precisamente uno de los doctores nos dice cómo se encuentra. A ver. Notificarles que el día de ayer se le realizó una tracheotomía, que es una colocación de un dispositivo en la tráquea, una cirugía que se realizó en forma oportuna y sin incidentes. Actualmente el señor Vicente Fernández se encuentra sin sedación, está despierto, consciente y obedece comandos e interactúa con su familia. Ay, oye, eso es maravilloso. Qué bueno, nos tranquiliza mucho. Claro, porque incluso algo que alertó a todos los fans fue un mensaje que subieron a la página de don Vicente Fernández después de que ingresó al hospital donde él mencionaba que dedicarse a esta vida a cantar fue la mejor decisión que pudo tomar. Esas fueron sus palabras y por supuesto esto alertó a todos los fans que estuvieron tratando de comunicarse al hospital, estuvieron tratando de buscar a la familia, porque sabemos que si algo caracteriza a la familia de don Vicente Fernández es que siempre su rancho estuvo abierto a todos los fans, a todas las personas que querían conocerlo, a todas las personas que querían pasar a saludarlo y él siempre se daba como que esos momentos para compartir con sus seguidores. Y eso es lo bueno, ¿no? Que aunque ahora los fans vamos a entender que don Vicente tendrá que pasar por un periodo de recuperación en su casa, de descanso, que naturalmente lo necesita y que aunque vayamos a visitarlo al rancho de los Tres Potrillos, pues lo más probable es que ahora no lo vamos a encontrar por ahí trabajando o paseando dentro de su rancho, ¿no? Y que, bueno, su costumbre era precisamente atender a los fans. Ahora, pues esto no será por un tiempo entre que la pandemia y entre que su estado de salud, sin embargo, bueno, los fans entendemos, ¿no? Y bueno, sirve que las jovencitas se salvan ahí de un agarrón, ¿sí o no? También, también, pero bueno. Sí, es el caso.